Hola a todos, mi nombre es Ifrido von Frankenstein y me han encargado que hablemos un poco de ciencia. La idea de esta sesión de experimenta es que hagamos una serie de pruebas que nos permitan comprender cómo es que funciona esto de la ciencia, ¿verdad? Obviamente el papel debe levantarse y volar hacia Alfredo que está allá con la cámara. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué pasó? Básicamente la ciencia está presente en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en todo lo que probamos, ¿verdad? Un día su madre le dice, caperucita roja, llévale esta canasta de galletitas a tu abuela. Lleva la caperuza roja caminando por el campo con su canasta de galletas. Y de repente, hasta la próxima. Y por el momento me voy de volada. Gracias. 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 Gracias.